Hola amigos como están hoy vamos a abordar el tema sobre la medicación indicada en los casos de hipotiroidismo y cómo se debe tomar para maximizar su efecto bienvenidos a mi canal Ana Contigo para saber si estás padeciendo de problemas en el funcionamiento de la tiroides inicialmente tu guía se va a observar la manifestación de ciertos síntomas característicos muy desagradables que al consultarlos con tu médico de cabecera será el quien te indicará los exámenes clínicos que van a orientar el diagnóstico inicial si es que hay algo que no está bien con las hormonas tiroideas si los exámenes dan algún resultado en este sentido es decir marcadores que pueden indicar desniveles o desequilibrios hormonales pues ese médico deberá reorientarte al especialista endocrino quien es el profesional dedicado a realizar un diagnóstico a evaluar estos casos y orientar el tratamiento personalizado de acuerdo a tus características debes saber que existen casos en los que las analíticas del laboratorio no arrojan resultados determinantes para diagnosticar este problema la sugerencia es insistir en encontrar la causa de tus síntomas se te deben indicar pruebas adicionales para dar con un diagnóstico porque definitivamente estos síntomas tienen sus causas de tal manera que es muy importante dar con un buen especialista que responda a tus inquietudes y en función de esas recomendaciones buscar una segunda opinión profesional si es que consideras que eso te va a beneficiar la glándula tiroides es fundamental en todo lo referente al metabolismo de nuestro cuerpo a la producción de energía regula muchísimas funciones corporales afecta la frecuencia cardíaca el nivel de colesterol el peso corporal el nivel de energía la fuerza muscular las condiciones de nuestra piel la memoria y muchas otras funciones así que un desequilibrio en la producción de hormonas tiroideas tiene muchas repercusiones de salud que son importantes cuando no está bien produce síntomas y entre los más frecuentes están la piel fría seca áspera y rugosa debilidad letargo somnoliencia hinchazón en los párpados intolerancia al frío disminución de la memoria contispación aumento de peso caída del cabello disfonía nerviosismo alteraciones en los ciclos menstruales y palpitaciones existen casos que aun cuando manifiestan estos síntomas puede ser que las analíticas sanguíneas no lo muestran como el caso de un hipotiroidismo subclínico si padeces este problema debes saber que no solo es importante estar apropiadamente diagnosticado sino que la medicación y cómo te la tomas es muy relevante en sus efectos lo cual a su vez es determinante en las dosis hay varios consejos para maximizar el efecto de la dosis de la hormona sintética y en este sentido debe ser tomada con agua y mejor aún si le agregas unas gotas de limón ya que el medio ácido favorece la absorción no una limonada unas gotas de limón son suficientes ya te digo puedes tomarlo solo con agua no hay ningún problema pero con esas gotas maximizas la absorción normalmente se toman ayunas y separada del desayuno con un mínimo de 30 minutos y mucho mejor una hora de separación o tomarla por la noche separada de cualquier tipo de alimento se dice que separada por una hora mínimo entre la cena y la toma sin embargo mientras más alejada de los alimentos mejor y esto es para asegurar que la mayor cantidad de la hormona sea absorbida por el cuerpo y no excretada o que parte de ella se pierda por adherirse a algún alimento que provoque que no se logre la máxima absorción algunos estudios indican de hecho que tomarla en la noche es más efectivo porque tendrá más tiempo para absorberse sin embargo es bueno adaptar lo que para ti sea más funcional siempre que observes los consejos según lo tomes antes del desayuno o después de la cena si por alguna situación se te olvida tomarla o la tienes que tomar junto con el desayuno porque no te queda de otra hazlo ya que es mejor tomarla a destiempo que no tomarla sin embargo si se te olvida un día completo al día siguiente no es que te vas a tomar dos solo tomas lo que te corresponde no va a ser tan grave porque es una hormona que se va acumulando con las tomas diarias alejada totalmente de otros medicamentos que puedas estar tomando siempre habla con tu médico sobre medicamentos suplementos vitaminas antiáxidos etcétera que puedes estar consumiendo ya que algunos de estos principios activos pueden inhibirse potenciarse o afectar el efecto de la medicación para la tiroides trata de mantener la marca recomendada por tu médico entre las diferentes marcas comerciales de vivo tiroxina pueden existir algunas diferencias de composición que pueden afectar el tiempo en dar con esa dosis adecuada y que te permite adherirte luego a esa marca a veces encontrar la dosis personal es un proceso lento y al inicio es importante ir de poco a poco para no exceder la dosis el endocrino es el especialista que te va a recomendar la dosificación y la va a ir ajustando progresivamente hasta dar con la dosis más definitiva por esto también es muy importante el consejo anterior de mantener la misma marca de la medicación en este punto muchas personas se desesperan porque inicialmente no consiguen el alivio de sus síntomas deben tener paciencia sé que no es fácil pero vas a ir teniendo diferencias en tu sintomatología hasta que logras nivelarte completamente en este punto te recomiendo que consultes estos vídeos que te voy a dejar acá abajo en la descripción sobre la alimentación recomendada en el hipotiroidismo porque debes saber que como siempre la alimentación juega un papel preponderante en la salud de nuestro cuerpo hay alimentos que promueven la salud de la tiroides y hay otros que debes tratar de evitar en conjunto con la medicación y un tratamiento psicológico adecuado si es que estás padeciendo una depresión muy marcada en el tiempo van a hacer cambios en tu vida nuestro estilo de vida produce efectos en nuestra salud tanto física como emocional y en este sentido debemos promover actividades que bajen nuestro nivel de estrés debido a que el estrés es uno de los factores sino el que más afecta a la glándula tiroides es importante realizar actividades que nos produzcan placer que promuevan el descanso físico y mental que permitan tener un espacio personal de paz pero también que fomenten la comprensión de quienes te rodean porque en este tránsito por este desorden hormonal no sólo afectamos nuestra vida sino la de los demás a quienes se les puede hacer un poco difícil comprendernos por lo que estamos pasando el conocimiento y la información hace parte de la solución por último se debe mantener un control frecuente con el médico en el tiempo es necesario evaluar nuestra condición a efectos de asegurarnos de que todo va bien ya que pudiera ser necesario ajustar tratamiento en función de factores que van cambiando a lo largo del tiempo en nuestro cuerpo no debes utilizar la hormona levotiroxina con el fin de bajar de peso aumentando el metabolismo con esta práctica esto puede traerte consecuencias puedes inclusive desarrollar una intoxicación o crisis toxicoide en donde se aceptan todos los síntomas en este particular hay personas que también podrían manifestar una hipersensibilidad de la hormona por lo que si durante el tratamiento llegas a observar que tus síntomas se exacerban debes acudir inmediatamente al médico y en algunos casos puedes incluso requerir ir a urgencias por ejemplo te pueden dar palpitaciones fuertes dolor en el pecho vómitos dolores de cabeza confusión o desmayos temblores mucho frío o calor excesivo y sudoración pérdida del apetito calambres y fiebre y esto puede ser muy serio el consumo de la hormona debe ser sólo prescrita por el médico especialista preferiblemente el más indicado es un médico endocrino si estás embarazada debes seguir tomando la medicación y de hecho se aumenta la dosis durante este período para asegurar la salud de la madre y el buen desarrollo del bebé luego se retoma una dosis diferente hay personas que comienzan a buscar en otras especialidades por ejemplo la medicina natural ortomolecular etcétera ayudas para superar el problema y no tomar medicación sin embargo debes saber que no todos los estados de hipotiroidismo se curan y que nunca debes suspender la medicación por cuenta propia sino siempre estar bajo la tutela de médicos o profesionales que manejen muy bien estos temas ya que es un asunto muy delicado y pudieras hacer crisis todo con conciencia y responsabilidad el especialista va a ir tomando decisiones valiéndose de los exámenes clínicos del contexto emocional y físico del paciente para ir modificando las dosis recuerda que cada persona es diferente y lo que vale para una no es lo que vale para todas la tutela de un especialista es imprescindible hay casos en los que cuando se maneja conjuntamente con otras terapias médicas y nutricionales se logran bajar dosis y casos donde se logra atender a tiempo el funcionamiento de la tiroides para recuperarla totalmente de cualquier manera mucha responsabilidad y compromiso con tu tratamiento porque de ello va a depender que mejore notablemente la calidad de tu vida si padeces de problemas de tiroides si te ha quedado alguna duda déjamelo saber en los comentarios te espero en una próxima oportunidad recuerda suscribirte y activar la campana que te notifica cuando salen nuevos vídeos dale like a este si te gustó y compártelo un fuerte abrazo y hasta la próxima chao gracias y Gracias por ver el video.